Orale Ah, pero mire que bonito baila tío Chico Y tía Chofi Tenía yo 15 años cuando me casé con él ¿Y qué estaba usted pensando cuando se casó usted con él a los 15 años? Pensaba yo que él me iba a valorarme, que me iba a querer Dejate para que se me acabe Porque a ti no quieren comprar, usted señora no quiere, dejate Yo le doy a 5 al vasito para que compre Tía Chofi Y ahora que todavía no termina, usted, ¿qué es lo que vende hoy? Pues ando vendiendo tejatito ¿Sí? Sí ¿Y ahorita cómo está la venta del tejate? Pues está muy jodido, no quieren comprar ¿Cómo? No quieren comprar porque el tiempo está muy feo Pero ahora entonces le voy a dar el vasito 5 pesitos para que se me venda La que no se quiera vender O sea, lo vas a... Voy todo por ahí Ya me cansé de tanto llevar tejate O sea, lo vas a rematar Ya voy a rematar Híjole tía Chofi Cada vasito 5 pesitos 5 pesos Sí, 5 pesitos Marchanta Quiere tejatito A 5 nada más Pásenle marchantita Quieren tejate, vasito Órale, 5 pesitos nada más Para sus hijas, para sus hermanas Quieren tejatito a 5 Nada tía Chofi Nada, miren Bueno tía Chofi Ahorita bien, ahorita sale mi marchantita Mire tía Chofi Pues yo la sigo acompañando Sí Y vamos a ver su tejate Bueno, está muy bien Vámonos tía Chofi Vámonos Ya me encontré a tía Chofi Anda con la venta del tejate El tejatito Bebida prehispánica de los dioses se le llama Con dulcecito y todo Todo, ¿no tía Chofi? Ajá Órale A nombre sea de Dios Y a nombre de mi patroncito Voy a despachar mi tejatito Deme este uno tía Chofi Deme este un tejatito Órale Está tan rico, tan sabroso Y luego no hay venta, dice usted Sí Sí, de que sí hay venta ¿Ves? Pero varía Variable viene la venta Y eso que ahorita hace bastante calor Bastantísimo calor ¿Qué hace? Miren Órale Pero yo voy a despachar a cinco nada más A cinco nada más Rematando el tejate Remato para que se acabe Para que se acabe Órale Ah, qué tía Chofi Que se está quejando con la venta Pero sí, esto se vende siempre Despaché bien bonito para que Le digo tía Chofi Tía Chofi ¿No será que alguien se salió por ahí a alguna fiesta O no hay gente hoy? Porque esto sí se debe vender siempre Sí, pero ahorita Ahorita está floja la venta ¿Está floja? Está floja la venta Sí, bueno, ya lo tomo Ya lo tomo como yo solito vengo Ay, ya me cansé Sí, se cansa uno, tía Chofi Se cansa uno, papá Pero ¿cómo voy a hacer? Así es el negocio Así es el negocio Tengo que aguantarme Hasta que se me acabe Ya me paro de ir a andar Cuando se acabe Entonces me quedé así conforme Sí, pero ese es el diario ¿De diario? Un poquito del diario Para que salga lo que como Ah, qué tía Chofi Sí, así es Para que hoy no salga usted Yo, el tejate se aguanta para estos días ¿No? Porque está en hielo y toda la cosa Sí, tiene hielito Mire, cuánto, cuánto, cuánto vale todo esto que tiene este aquí Todo Todo con el apazle Eh, no, puro tejate Ya el apazle usted lo va a seguir ocupando Tía Chofi Unos siete, ocho por ahí Tía Chofi, ¿en cuánto me vende usted todo esto? Doscientos pesitos Doscientos pesos Híjole Esta bebida prehispánica Muy deliciosa Sí Usted Pues ya La está poniendo muy barata Con tal de acabar Es lo que estoy notando Sí, pues quiero acabar luego Quiero acabar luego Porque tengo mi marido Ahí está Tío Chico Ajá Ahorita lo vamos a ver Tenga usted Mire Yo le voy a entregar mil pesos Y este tejate Vamos a ver la forma De que se venda más al rato O mañana Yo digo que se aguanta con tanto hielo Eh Y este dinero guárdelo Y hoy ya se va a quedar descansando Está muy bien Ajá Para que ya no ande hasta allí Porque vi cómo andaba este ofreciendo Sí Y vi que no podía hasta acabar Y no puedo Y ahora que estoy cansada No puedo subir a las lomas Tengo mis marchantitos por allá Pero ya mi pie ya no quiere subir Híjole Ajá Es el problema Pero como usted me lo va a comprar Pues ya Ya bendito Dios Que ya acabé Digamos Eso mero Y la otra Ya que estamos aquí en su casa Ahorita vamos a buscar a Tío Chico Esperando se encuentre por aquí Y le voy a entregar las demás ayudas Que hoy traigo para usted Eh Ya está sudando Está para usted Mire La sigo acompañando Tía Chofi La sigo acompañando Gracias Muchas gracias Órale Gracias Tío Chico Y ahora Ya viene este del campo Bien Del campo venimos este Con el sombrero Pero así Venimos a Ahorita aquí apenas pasó Tía Chofi Y ya vamos para su casa Ah La vamos a ver Y ahora que fue esta tres Este Mazorca Mazorca Eso sí se llama Fuerza ¿No? Sí Es Mazorca Pero Pero bien este Pero bien este cargando Como si nada No hay nada ¿Por qué? Sí Tío Chico Bien Yo bien Qué bueno Qué bueno Porque No he visto Usted por acá Me tardé ¿Dónde? Me desaparecí tantito ¿Por qué? Es que Es que tuve que ir a visitar a otros tíos también Ah Con eso Pero qué bueno ¿Qué compromiso? Sí Qué bueno Qué bueno Y qué bueno que ya lo encontré Présteme Este de su canasto Préstemelo tantita A ver Este jatito Ah Sí Qué bueno Qué bueno Muy atenta tía Chofi Mire cómo Cómo lo cuida Qué bueno Que ya llegas Pa' que tomo este jate Eso Homero Y esto ¿Me quieres hablar? No le quiere hablar a veces No le quieres hablar Tía Chofi ¿Qué pasó? Están muy cansados por ahí Pues ya tío Chico Se va a tomar su tejate Órale Tomas Porque Vienes cansado Este sí Mira Pura vida Pura vida Así Ahí está El secreto pues De que se mantiene este bien Tío Chico Pues sí Órale ¿Cómo me crees? Me quiere Sí Lo cuida bastante ¿No? Bastante Ahora sí va pa' adentro Jajaja Jajaja Está sabroso ¿Eh? Y más con el calor Tío Chico Está bien Sí Ahora sí Tocó El tiempo Con el padrito Porque Bastante Bastante Tomeo Sí Tío Chico Muy bien Órale Muchas gracias Muy agradecido A ustedes Sí Tío Chico Usted Chofi Aquí le traje el pollo Un pollito Ajá Puede tomarlo ¿Eh? Ahí está Gracias Pero espérese usted Porque voy a hacer unas calientitas Blanditas Y vamos a comer ¿Eh? Bueno Tía Chofi Está bien Porque ahorita ya le voy a entregar Su otra ayuda Yo la sigo esperando Acompañando Bueno Está muy bien Muchas gracias Le agradezco mucho Pero Espérese usted Para que comemos un taquito Gracias Tía Chofi Gracias Con tortilla calientita Gracias Sí Luego luego Para que Pasa nuestra comidita Sí Tía Chofi Ajá Muy bien Porque ahorita ya basta Disfrutar de su pollo Ya me trajo usted pollito Y ahorita le voy a servir Su pollito Su este Comidita Sí Tía Chofi Unas blanditas Sí Sí Las que no pueden hacer falta Las blanditas Ajá Voy a hacer blanditas Aquí miren Así para que Coma este calientito Gracias Tía Chofi Sí Ojalá se acuerden De Tía Chofi Ya de hecho Hay un Una otra ocasión Anterior En la cual Pues la encontramos Y Y ahí ella Pues ya algunos familiares Se le han adelantado Pero aún así Tía Chofi Tía Chico Pues ellos a su edad Pues siempre andan Veniendo algo Y trabajando No andan en la batalla Con el trabajito Con la Porque no nos queda de otra Así es Tía Chofi Salir y buscarle Pues más que nada Porque Ahora sí Hasta que Dios Fija Te quiero Te adoro Todo Órale Come sabroso Traes hambre Fuiste al campo Te quiero y te adoro Por eso Por eso Vieres cansado La vas a comer Con todo Aunque sea hierbita Pero está rico Está sabroso A su edad Veo que sigue Este muy enamorado Sí Ahora La quiero mucho Qué bueno Recibir Tía Chofi Viene del campo Viene cansado Con su canastito En la espalda Ya ve que Tanto sacrificio Para que llegue uno A la casa Sí Tía Chofi Gracias Entra el al pollo Tío Chico También No Entra el Entra el al pollo Al pollo Muy bien Sí Está bien Es el más sabroso Está bueno Está bueno el pollito El pollito Sí Ya Listo Sí Tío Chico Gracias Muy bien Bienvenido a ustedes Que estamos Conviviendo Con ustedes Acá Sí Y gracias a ellos Que andan En Estados Unidos Llegó el pollo Mire Y llegó la ayuda Que ahorita Ya se las voy a dar Bueno Sí Le mando saludos Dile Ajá Le mando saludos Un abrazo Un abrazo fuerte Fuerte Y un feliz navidad Y un próspero año nuevo Órale Sí Ahí estamos Conviviendo con ustedes Nuestro señor Los va a cuidar Hasta donde están Preparé este platito Con hierbita Y un pedazo de carnita Pollito Y le voy a ponerle Su salsita Y su tortillita Calientita Para que coma Usted sabroso Gracias Tia Chofi Y aquí tiene su tortillita Y la calientita Calientita Bajadito Del comal Del comal Órale Tia Chofi Gracias Gracias Aunque sea triste Alimentito Pero sí Con gusto Se lo preparé Gracias Estos Estos ¿Cómo se llaman Tia Chofi? Estos se llaman Kendra La Kendra La Kendra Órale Ahí viene la galleta Esta galleta Es más lista Porque esta sí Le va a entrar A las croquetas La galleta Y la Kendra La Kendra Come Ya llegó tu alimento Dale Ves que te trajo alimento Come Come Es el momento De hacer esta bonita entrega Aquí para Tia Chofi Para Tio Chico Me dio mucho gusto Encontrarlos hoy Y pues ya estamos Entregándole todo esto Además de Otros mil pesitos Que les estoy colocando aquí Muchísimas gracias Le doy gracias Mil gracias A los que están trabajando En el norte Que están sufriendo En el otro país Pero de antemano Le doy muchísimas gracias Y así es de que Le doy un abrazo A los que están en el norte Que nos están apoyando Aquí que Nos encontramos muy pobres Estamos muy Este Reducidos por el trabajo Que no hay trabajo acá Pero sin embargo A ellos nos están Están batallando Por nosotros Le damos gracias Muchísimas gracias Y un beso Y un abrazo apretado Y un próspero año nuevo Que Dios los cuida En su camino Y en su trabajo Gracias Tia Chofi Gracias Y a usted también Que vienes a visitarnos Tanto sacrificio Para que pase usted también Le damos gracias Muchísimas gracias Y miles de gracias Le damos a usted Mire Tio Chico Ya la dejó de abrazar Ahorita ya No la está abrazando Está bien Tio Chico Gracias Gracias Este Estimados Amigos Si Están Están apoyando A nosotros Andan lejos Hasta Estados Unidos Luego Todos los que están En la Unión Americana Les doy muchos saludos A ellos Tia Chofi Puede tomar esa ropita Que es para usted Así Se la puede poner A ver si le queda Muchísimas gracias Ah ya le quedó bien Bien bonita Falta la chamarra Falta la chamarra Para el frío Para Tio Chico Ahí está la chamarra Órale De hecho la chamarra Me la mandó una fundación Ahí en los comentarios Voy a poner De qué fundación es Ahí está Ya le va quedando Bien bonita Órale Órale Las encargadas De adornar El altar De la casa Ah pero mire Qué bonito Baila Tio Chico Y Tia Chofi Estrenando ropa Baila mujer Baila Son los papás De la novia Los encargados De entregar El cariño Órale Y así se bailan Este bonito pueblo Tia Chofi Y Tio Chico Esta es la alegría Que comparten ellos Muy bien Yo ya me estoy despidiendo Con este bonito video Saludos Gracias ahí Por las ayudas Un baile Que va a llegar Hasta todo el mundo Órale Aquí sigo dándole Al baile Con Tia Chofi Y con Tio Chico 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 Y con Tio Chico